Se da la partida de la décima del programa. Toma la punta, Auer Vodka. En el segundo lugar se ubica Pinkman. En el tercer puesto, Maeva. En el cuarto lugar, por dentro, se aprecia a Wanlouf. Por fuera lo hace Espectacular Boy. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Auer Vodka por el medio y por el lado de afuera, Maeva peleando la punta. Cerca lo hace por dentro Pinkman. En el cuarto lugar ha quedado Wanlouf. En el quinto puesto, muy cerca, Espectacular Boy. Más atrás, marcha Capo Laboro. Últimos 400 y continúa la pelea por fuera Maeva y Pinkman que lo hace por dentro. Por el medio lo hace Auer Vodka. Faltando exactamente 200 para la meta, Pinkman ha quedado en la punta. Auer Vodka pasó al segundo lugar. En el tercer puesto, Maeva. Último 100 en la punta de marcha Pinkman. Pinkman primero llega a la meta. Segundo, Auer Vodka. Tercero, Capo Laboro. Luego remata Wanlouf. A continuación, Espectacular Boy. Más atrás, Maeva. Luego finaliza Cassia. Gana la última carrera de programa. El número 5, Pinkman. Con Alexander Bendezú. Cigal. ¡Gracias!